Muy buenas a todos señores y señores y bienvenidos a este nuevo unboxing cortesía de nuestro pana Juancho. Juancho ya saben es uno de mis mejores modders, perdón, un unkapapu de los pies a la cabeza y pues nos acaba de mandar este paquetico en el cual hay un montón de cartas junto con este playmat. Les voy a dar contexto, chicos yo estoy retirado del físico desde hace mucho tiempo, estoy volviendo y Juan justamente me ha regalado un montón de cartas para poder volver al físico sin muchos problemas además de este playmat que pues la verdad estuvimos, a la verga está hermoso, un playmat de juez del caído de nalgas wow está sencillamente increíble, este playmat lo estuvimos luchando en un torneo entre unkapapus lastimosamente quedé tercero entonces pues nada que hacer ahí, pero bueno digamos que nos trajo un montón de cartas que vamos a estar viendo y pues veamos el unboxing de Juanchito y bueno empezamos y vemos un montón de cartas entonces a ver, voy a, ah por cierto también me regaló este dadiño de juez, esperen a ver si se enfoca denme un momentito, acá está, entonces como pueden ver está bastante, bastante bonito tiene los números súper, súper hermosos y creo que es el dado que voy a empezar a usar desde ahora y pues nada chicos, vamos a, vamos a darle con este unboxing por así decirlo repito Juan que me regaló un montón de cartas y pues veamos entonces con qué nos sorprende vale, entonces veamos qué tenemos por acá, tenemos Enemy Controller por cierto, nos regaló un montón de borbo y un alineamiento exit, ni idea que haga esta carta a decir verdad ojo que Nadir Servant, está un poquito arrugada pero hey, es usable a decir verdad y mira hay otra Nadir Servant y es secreta Juancho, Dios men, muchas gracias bro efectivamente vamos a dejarla por acá, tenemos lo que es tragedia de espiánica todo esto le va a servir al Slender que le está jugando Branded tenemos lo que es Baldrick, tenemos lo que es Tercia Baldrick, ojo, Effect Baylor y uno sí que, a la verga, está, está muy bonito correcto, tenemos Tercia de Fed Baylor, tenemos Dimension Shifter la carta por la que todo el mundo hoy se está quejando bueno, a decir verdad, no les voy a mentir, esta carta es obscena entonces pues entiendo a los demás ojo que tenemos Lava Golems, esto sirve bastante tenemos Black Metal Dragon, un BLAs, tenemos más Baldrakes esto también va a servir bastante, King of the Swamp, a la verga ojo que veo un cabezón, no mames, Juancho, mandaste al Exodia, papá bueno, miren, miren, está despatado, pero ahí está vale, tenemos más Shifters, tenemos Alpha de Master of Beasts está bastante bonito, esta tercia está sencillamente increíble Artifact Lansia, que va a servir bastante para jugar contra Evil Dimash ojo, uno, no, dos, tres, tres Inspector Border a la verga, ok, tenemos lo que es Ecclesia ojo, acá con la Ghost Mourner caído de nalgas y está, está, wow, de hecho check this out check this out está, está potente está potente Galactic Uribu, tenemos Faris ojo, dos Choju del Trillón de Manos otro Lava Golem a la Persia, y este también está potente, no está rara, esa que se me olvidó el nombre pero está, está muy linda o sea, check this out check this out, está muy bonita tenemos acá lo que es un Artemis de Magistus Moon Maiden ojo, un Junk Speeder también en esa rareza tenemos lo que es un Savage veo gente muerta ojo, el espacio ni siquiera uno tenemos espacio del caos estas dos así una, creo que esta es Super esta es Secret y esta es Quarter Century Rare check, check o sea, vean vean el sellito ahí está ahí se alcanza a ver y estas son para RAM que locura tenemos acá más carticas como pueden ver tenemos el Striker Dragon tenemos sello hierático de las Esferas Celestiales el Abramaxio tenemos lo que es el Link Disciple la Artemis y ojo que hay un montón de Artemis este Coutalker Inverted que está sencillamente espectacular y también es Quarter Century Rare y tenemos lo que es Kerouini el Arrombucefalus junto con un Striker Dragon bonito vale por este lado o sea, como les digo estoy anonadado vamos a ver entonces vean acá de hecho tenemos una Iris una Iris también en esta rareza super locochona se me olvida el nombre de esta rareza pero sé que es una de las rarezas que más me gusta vamos con estas acá tenemos lo que es Arpis Featherstorm tenemos la Surune de hecho esta esta la necesito ahora que lo pienso no recuerdo quién la pidió pero sé que la necesito otra Arpis Featherstorm así que probablemente también juegue Fluanderiz en físico tenemos rota dos rotas tres rotas a la verga una secreta o una ultra no, creo que estás ultra creo, no estoy muy seguro tenemos lo que es Razonamiento que esta carta también es muy potente Trading ojo Compulsori tenemos dos Compulsoris tres Compulsoris tres Dibarrier que esto lo voy a necesitar a decir verdad porque el formato está chistoso tenemos Gritos de los Señalados Evil Ematch vale vienen cuatro Evil Ematch necesito tres así que ahí estamos tenemos Báscula de Puente esta trampa que se me hizo curiosa es que es verdad es una trampa bastante OP ojo una Dogmática Punishment tenemos un Teatro de los Despias Small World Call by the Grave Call by the Grave tenemos La Keniega la legendaria Keniega una Himira y Hirine Borreload Savage Dragon un Herald of the Heartlight Ancient Fairy Dragon ojo con Pinten Forbidden Motherfucking Droplet y Tras de Lecho Lightning Storm te amo Juan tenemos lo que es Villa Secreta de los Magos Otranadir Zervant Gol Sarcophagus Inferno Fire Blast El Mensajero de la Paz Monster Worn Dos Monster Worn Foolish Burial cambio de fidelidad Trust Triple Tactics Trust Call by the Grave tenemos acá también lo que es el Red Ice Flare Metal Dragon que de hecho este lo voy a jugar yo sí o sí tenemos acá lo que es un Numeron Dragon el Full Armor otro Full Armor tres Full Armor dos Dingirsu dos tres cuatro Downer Magician joder tenemos lo que es Ancient Fairy Dragon el Inspector Surfista perdón Ash Blossom y Shizun ok y vamos a ver entonces la última tantita de cartas aquí tenemos lo que es Ice Ice Dragon Spiritsion Reinformen la Tercia de la Pluma tenemos Espadas de los Reveladoras que está esta la voy a estar testeando en Mimigoul entonces uy ahí sonó algo XD creo que mis gatos hicieron desorden pero bueno esta la voy a estar probando en Mimigoul a ver cómo se mueve tenemos Exchange carta de mierda la detesto friki piró tenemos Tercia del Eldelich de Golden Lord ojo en la pose mamadísima y acá tenemos C Sigilosa Bombaris al Tropo Dimensional Dark Ruler no mor y ojo con esta secreta men otro ah este es el Red Ice que voy a estar usando que este es el desgastado voy a usar este solo por amor a Juancho tenemos lo que es un Crystal Wings Synchro Dragon que va a hacer falta Alpha de Master of Beasts Selene otro Shifter Imperm ojo Tercia de Imperm ya tenemos Tercia de Imperm papá tengo Triple Tactic Talents que también necesito dos y ojo Nibiru Tercia de Nibiru otra Tercia de Blossom o sea hay como cuatro Blossoms acá tenemos una Sea of Dreams un mapa aterrador Superposición Cash Tira ojo una Tear Cash tenemos un Arise Guard veo gente muerta tenemos un Arise Guard y una Teosis junto con un Reisot no men y vea ojo tenemos más Shifters por acá una Extravagance dos Extravagance una Prospe y es Quarter Century Rare no me la puedo creer cuán yo te hago tenemos dos Bing Bang Cash Tira un Esker Cash tres Esker Cash Trivi Karma un Red Ice Flare Metal Dragon oh un Empen bien tenemos lo que es un Rindrum un Dragon of the Swamp un Gran Gignol un Dragosta Pelia NTS dos Dark Cloud otro Mud Dragon otro Albion otra NTS Revolt tres Revolt una Shismas una Big Welcome y una Punishment wow definitivamente o sea Dios mío Juancho muchas gracias por todo tu apoyo men de verdad no me queda más que dar un agradecimiento enorme porque pues como les digo gracias a Juancho vamos a poder volver full al físico sé que no es el mejor momento para volver sobre todo porque ha habido mucha polémica con respecto a los torneos y demás pero pues se me hace bonito poder volver a este juego poder volver a tener Staples volver a jugar así súper chévere en persona con la gente y voy a estar asistiendo a torneos y eventos y demás usando sobre todo este dadiño que está sencillamente espectacular de verdad muchas gracias Juancho y muchas gracias a ustedes por haber visto también al Pana Sashura que sin Sashura esto no hubiera sido posible entonces hay un agradecimiento a los Uncapapus recuerden que pueden ver el torneo que hicimos recientemente entre Uncapapus estuvo súper divertido y pues justamente ahí fue donde ah no miento ahí no peleamos el Playmat sino lo que hicimos fue o sea fue un torneo por los ajas como para volver a practicar entonces chicos sin mucho más que decir muchas gracias por ver un saludo a Sashura nos vemos en la próxima y un besito para Sashura y sobre todo para Juancho te quiero mucho oro muchas gracias por este enorme apoyo sin más que decir nos vemos en la próxima hasta luego bye bye se me cuidan